Cuaderno de campo de Yu-Gi-Oh! Hoy, Colacan. Hoy vamos a dejar un poquito las Tartricks de lado para hablar de otros animales que también hay en Yu-Gi-Oh! Me apetecía hablar de uno bastante interesante, que es el Colacan. Está basado obviamente en el Celacanto, una de las especies más antiguas y que hasta no hace mucho se le trataba como fósil viviente. Digo hasta no hace mucho porque esto ha cambiado recientemente. El Celacanto surgió en el Devónico, unos 170 millones de años antes de la aparición de los dinosaurios, y se pensó que se había extinguido durante el Cretácico, es decir, cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios y demás. Pero no fue así. Resulta que en el 1938 se encontró un miembro de esta especie en las costas orientales de Sudáfrica, y posteriormente en el 98 se encontró otra población en Australia. Por lo que digo que ya no se trata como fósil viviente es porque ha habido unos estudios más o menos recientes en los que se ha datado el genoma de este pez y se ha descubierto que posee 62 genes distintos a los de su pariente fósil. Por lo cual, aunque su aspecto sí que sea muy similar al de sus antepasados, sí que es cierto que genéticamente es una especie mejorada que ha ido evolucionando con el paso del tiempo.